¿Qué te está pasando? Tenemos que salir con ella para Europa cuanto antes o la vamos a perder. ¡Sinlo que Sida, baja voz! Verónica, nuestra hija legítima. Escuche, cuando Soledad le estaba hablando como si fuera su madre. Es que no lo entiendes. Se lo va a decir, le va a decir la verdad. Ya no importa esa verdad, nosotros tenemos otra verdad. Soledad se iba a practicar un aborto para no tenerla. ¡Es la verdad! ¡No es verdad! ¡Yo te mentí! ¡Yo te mentí! Y qué raro porque yo voy a todos los eventos importantes en Miami. Bueno, yo también fui a Croya. A lo mejor fue el destino que lo evitó antes y ahora quiso que nuestras vidas se cruzan. Puede ser. ¡Cruzan! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡A dónde te pillaste! ¿Me vas a revelar dónde está Maggie? ¡No me! ¡Me vio! ¡Te voy a denunciar! ¿A quién vas a denunciar? ¡Decime si me vas a revelar o no! ¡Sí o no! ¡No! ¡Aaah! Ahora sí, ahora sí. ¡Aaah! 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 ¿Ven cómo se muere? ¿Me entendés o no? ¡Aaah! ¡Me entendés! ¡Decime dónde está Maggie! ¡Decime dónde está Maggie! ¡Decime dónde está Maggie! ¡Vení acá! ¡Due! ¡Due está Maggie! ¿Qué hicimos el amor? Yo estaba pensando en ese bebé que estábamos concibiendo vos y yo. Y me estabas mintiendo. Me defraudaste. Pero yo decidí perdonarte porque te amo. Y renovar mi confianza con vos. Doctor Conrado Cáceres. Doctor Conrado Cáceres, presenta. ¿La descompensará? Sí, perdió mucha sangre. Perdió mucha sangre, así que tuvimos que estirparle el vaso y el lóbulo derecho del hígado. La transfundieron con cuatro unidades de sangre, pero aún están comprometidas. La transfundieron con cuatro unidades de sangre, así que tuvimos que estar concibiendo vos y el lóbulo derecho del hígado. No, no entiendo mucho. No me puedo dar ahora. Tigno mío, te ritroveré. Ovúuque tú seas. Chau chau. Qil antagoniz الن Barragón. Si apri wheel sóloين. Un va yarak. El peyote. El peyoteo ya está listo. El peyoteo. El peyoteo. El peyote. It feeto. Hermite. El peyotea. ¡Gracias!